Importante exposición pictórica denominada Sinfonía de Colores del Máster Manuel Izquierdo estará una semana en el Cantón Guaquillas, quien desde niño se dedicó al arte en la Sentinela Sur de la Patria, luego estudió en la Ex-Rusia. Hoy San Petersburgo presenta más de 50 cuadros con la técnica de la acuarela. La exposición inicia a las 20 horas del día lunes, un importante acto inaugural. Luego estará hasta el día viernes. Para las personas que estén interesadas, los cuadros se los vende a precios módicos. Los cuadros son de paisajes de Petermurgo y Ecuador. El objetivo es que se conozca el arte fronterizo. Yo me siento huaquillense, en fin, porque yo pasé mi niñez en estas calles de Guaquillas, la escuela, el colegio, empecé aquí precisamente cuando recién se inició el colegio de Guaquillas. ¿Y tú también sobre Guaquillas? Exactamente. Y en este caso, pues, ¿por qué este momento tan importante para mí? Es precisamente porque es la primera vez que un gobierno municipal se está preocupando en el aspecto cultural. Yo me presenté al municipio para pedirle ayuda, para que se presente una muestra pictórica, porque yo precisamente vengo de San Petersburgo, donde yo estoy radicado, en Rusia. Y es la ciudad donde yo recibí mi especialidad como artista plástico. ¿Cuántos años realizando este arte? Yo estudié ocho años en San Petersburgo, luego, terminando la academia, regresé acá a Guaquillas, Ecuador, para tratar de erradicarme, pero en ese tiempo fue imposible. Y a los siete años de estar aquí en el Ecuador, tuve que regresarme nuevamente a Rusia. Y bueno, al final... ¿Cuántos años en total ha sido parte? Bueno, yo no, ahorita, en este momento no puedo sacar las cuentas de cuántos años, pero... ¿Aproximadamente qué año comenzó? Yo empecé desde la niñez, cuando yo estudiaba aquí en la escuela todavía, y los profesores me llamaban a participar en los concursos de pintura. Entonces, este... Más de algunas décadas, entonces. Exactamente, los premios y todo eso me incentivaron para continuar, y los maestros que siempre me estuvieron al lado mío ayudándome en las... en el profesionalismo de este difícil arte de la pintura. ¿Qué técnica se utiliza? Aquí, el trabajo que tenemos en este momento es la acuarela, pero yo también trabajo al óleo, soy escultor y vitralista a la vez. He trabajado mucho tiempo y por eso he adquirido esas profesiones allá mismo en San Petersburgo. ¿Cuántos cuadros se va a presentar en esta exposición pictórica de la noche? En esta ocasión tengo 50 acuarelas pintadas en San Petersburgo, y la mayoría de acuarelas son de aquí del Ecuador. Y en esta ocasión he pintado especialmente paisajes de Guaquillas. Hualtaco. Hualtaco, exactamente, sí. Veamos que el público asista, porque es una manera de ver nuestro paisaje. Y reconocer más que todo el arte. ¿Estos cuadros tienen algún precio para las personas que estén interesadas en esta exposición pictórica de la noche? Bueno, les he puesto un precio adquisible, porque realmente yo sí sé que todavía el público no conoce a su propio artista guaquillense, a pesar de haber sido de Guaquillas. Pero entonces en esta ocasión yo quería ponerles un precio no tan alto a los cuadros para que el público, los amantes del arte lleven a su casa. ¿A su negocio también? Sí, y a su negocio, no sé, exactamente. Bueno, yo pienso de que siempre encontrarás amigos que desee disfrutar, digamos, de las pinceladas del artista Manuel Izquierdo, modestia aparte. Porque realmente yo sé que la técnica de la acuarela es muy difícil. Y pienso de que desde aquí se debe iniciar todo artista con la acuarela, precisamente. ¿Invitamos entonces esta noche a qué horas? A las 8 de la noche de hoy se va a hacer la inauguración de la exposición de acuarelas. Del Club de Leones con cámara Eliana Valle, Mauro López Tearo.